Representantes del transporte de carga a nivel nacional exigen la publicación en el diario oficial de la federación el reglamento de grúas concesionadas, lo anterior para que exista un control sobre las tarifas de arrastre de las pesadas unidades. ¿Lo cobran ahora? No, pues te cobran, no sé, cien veces más lo que ellos quieren. ¿Al azar? Al azar, como te dejes más bien. ¿No hay tarifas? No, no, si hay tarifas, no están publicadas. Mientras no se publiquen en el medio oficial, pues no valen. Lo que queremos es que las publiquen para que haya una base. ¿Qué es lo que se aplica, señores, en cuanto a cobros y cuotas, sanciones? ¿Qué es lo que tanto se aplica? Pues yo, estamos en un portártel muy alto. Cada quien hace criterio, según la zona que sea. Revelan que la ley ya fue aprobada por los legisladores en México hace cuatro años atrás, pero desconocen el motivo por el cual no se ha hecho público en el diario oficial de la Federación. Está a nivel nacional, es en toda la república. Oiga, esto ocurre desde hace cuatro años. ¿Antes cómo se aplicaba la tarifa? Pues eran menos abusivos. ¿Cuánto se pagaban? Pues es lo normal, normalmente pagámonos, por una rastra, digamos, de Altamira a Tampico, a Madero, dos, tres mil pesos. ¿Y ahorita cuánto pagaban? No, 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 ahorita es... ¿Más de 100 mil? No, más de 100 mil pesos. ¿Y hay que los paguen? Pues los pagan porque no, no, el camión te lo entregan. Y el camión pierde más adentro, parado. Lo anterior genera que no exista una regulación en el precio por arrastre de las pesadas unidades en carreteras federales, escenario que en algunos casos los transportistas tienen que cubrir cifras por encima de los 100 mil pesos. En City Channel encontraste la noticia.